Una gran jornada deportiva se vivió el pasado día sábado entre alumnos y exalumnos de la Universidad Autónoma de Chile en Tebuco gracias a la tercera versión de la Copa Teodoro Rivera de NEIT. La verdad estamos muy muy contentos y esta es la tercera versión que se realiza en la cual todos los deportistas que de alguna u otra forma se sienten ligados al deporte pero que han participado previamente en las instancias deportivas de la universidad están acá, se dan cita, tenemos distintas disciplinas deportivas que nos hacen sentir la verdad bastante contentos. Todos los años van cambiando, van rotando, son los egresados de las generaciones anteriores delante hablando con un entrenador me contaba que todos los años más o menos él rotaba con 5 o 6 nuevos estudiantes, entonces ya iban adquiriendo experiencia este año estamos con toda la fuerza esperando que ganen los estudiantes ya que por 3 años consecutivos los titulados se han llevado a la Copa. Volebol y básquetbol fueron solo 2 de las disciplinas en competencia con deportes nuevos incorporados en esta tercera versión. La Copa Teodoro Rivera Benet es un encuentro que se está consolidando como ya un evento familiar, recreativo para poder convocar a todos los titulados y egresados y que participaron en alguna rama deportiva de la universidad. Los deportes que se están compitiendo son básquetbol, vólibol, handball por primera vez, hockey varones también está por primera vez y fútbol. La tendencia ha marcado la supremacía de los exalumnos en los años anteriores, misma que se mantuvo en esta versión, aunque por poco. Excelente experiencia, bueno, cada uno tiene su trabajo, salimos hace bastante tiempo de la universidad alguno y otro hace poco y siempre grato de volver a reencontrarse, así que una muy buena experiencia. Nos relajábamos, obviamente ya estábamos un poco más... Nos cuesta entrar en ritmo de juego, pero al final pudimos sacar el partido adelante. ¿Tuvo peleado entonces? Estuvo peleado, pero ganamos 2-1, menos mal. Una jornada que también fue transmitida por las pantallas de Autónoma Televisión en los partidos de básquetbol femenino y masculino. Viviendo esta tercera Copa Toro Rivera de Benete, la cual tiene aspectos muy simbólicos en torno al deporte y sobre todo en lo que es el básquetbol y eso es lo que hoy día nos convoca en lo personal. Esta vez vamos a transmitir también el partido de mujeres, así que son dos desafíos bien bonitos para nosotros. El espíritu de la Universidad Autónoma es el que triunfó el día sábado, más allá de las copas y los primeros lugares, permitiendo que generaciones pasadas y la actual pudieran competir sanamente en una nueva versión de la Copa Teodoro Rivera-Beney.